Música 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 ¡Gracias! Una magnífica versión de los textos que ya conocí, interpretados por Danay anteriormente y por tantos otros autores, pero esta versión tan pulcra de los temas propias de Ortega nomás, me pareció muy novedosa una expresión musical que no había visto tan elaborada musicalmente hablando. Realmente un honor porque yo conozco la importancia de este inmensa poeta y yo estoy muy emocionada de estar aquí en Chile con ustedes y de cantar esta música que realmente es gran música para mí. Me pareció extraordinario, la verdad que me emocionó nuevamente, yo lo había escuchado unos pedacitos cuando recién lo estrenaron en Europa y para los 20 años de ausencia de Neruda en Isla Negra, la Sofía cantó sin ningún instrumento un pedazo de esto en la tumba de Neruda y fue un hecho también muy bonito, muy especial. Me encantó, me encantó y yo tengo allá en Estados Unidos llevé varios CD de la ópera de Sergio, de Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, le encantó a todo el mundo. La Sofía es una gran intérprete, entonces en ese sentido fue desde el punto de vista musical muy interesante lo que ella hizo. Sergio, hasta donde yo lo conozco bastante bien, él busca la expresión, entonces él usaba elementos atonales y elementos tonales de acuerdo a lo que él quería expresar en la obra. Él tenía de alguna manera un gran nexo con Pablo, Neruda, por supuesto, y yo creo que a Pablo le gustaba mucho lo que hacía Sergio, y Sergio, realmente yo creo que la poesía de Pablo le entraba mucho, entonces eso se nota después en la música que él hizo con eso.